El bolañego Ismael Sobrino ha hecho historia con la selección española de tiro de precisión con carabina en el Mundial de Polonia. Bueno, pues la práctica deportiva es derribar unos blancos que se encuentran situados entre 9 y 50 metros. Los diámetros del blanco están entre 15 milímetros, 25 milímetros y 40 milímetros. Dependiendo de la distancia a la que se coloque, pues te colocan un blanco de un diámetro u otro. Junto a 7 tiradores más se proclamó campeón del mundo el pasado agosto. También obtuvo un décimo tercer puesto en categoría individual. Y sobre todo cuando ganamos escuchar el himno, pues eso fue una pasada. Desde hace 3 años practica esta modalidad deportiva en sus ratos libres en Bolaños de Calatrava. Esta disciplina consiste en disparar a blancos al aire libre entre 9 y 50 metros de distancia. Desde hace 15 años se practica en España, pero su origen se remonta a los años 80 en el Reino Unido. Que tú llegas a una puerta de tiro, donde te encuentras todos blancos normalmente, tienes un tiempo para derribarlos, que son 3 minutos, uno para prepararte y uno por blanco. Y tú no sabes la distancia a la que está el blanco. Tienes que buscarla previamente con tu visor, con lo que tú ya has estudiado en tu casa, en tu entrenamiento. Previamente has tenido que hacer la curva balística al arma para controlar la caída y derribarlo. El próximo año Ismael Sobrino regresará al Mundial, que se disputará en Inglaterra, cuna de este deporte para intentar revalidar el título.